Música Pues muchas veces nos hablan de realismo mágico, realismo mágico Y siempre nos hemos preguntado qué respuesta se le quiere dar al mundo de la literatura ¿Verdad? Con ese término de realismo mágico En muchas ocasiones hemos sencillamente pensado que la palabra barroco o barroca No pertenecía al mundo joven de América Latina Y que el realismo mágico es justamente la conjugación geográfica Con la conjugación visual del mundo que está a nuestro alcance Y ese mundo a nuestro alcance nos lo ofreció América Latina Nos lo ofreció Gabriel García Márquez Pero antes de Gabriel García Márquez nos lo ofreció Alejo Carpentier Y antes de Alejo nos lo ofreció Miguel Ángel Asturias con hombres de maíz Pero también nos lo ofreció Vargas Llosa con La Casa Verde Y Alejo Carpentier fue el exquisito maestro en el siglo de las luces Porque ¿de qué se trata? Se trata que una visión de tu entorno se convierta a través de tu imaginario En una imagen mágica que podría contraponer la realidad Por ejemplo, pensar que los peces voladores sobre el agua Fuesen la escolta del barco de la libertad Pues de verdad, cuando los barcos entran a puerto en zonas del Caribe Es obvio que saltan los peces voladores Y que en su gesta y movimiento parecen la escolta de soldaditos del mar llegando al puerto Pero el realismo mágico es también la capacidad de un escritor De captar esa realidad visual que nos entorna Y hacer de ella una escritura que solo supieron manejar con exquisitez Los grandes escritores de América ¡Suscríbete al canal!